Seguimos adelante y nos vamos ahora a la UCA, a la Universidad de Cádiz. Ahí está Salvador Catalán, de extensión universitaria. Vamos a saber esa agenda cultural que tenemos para esta semana. Salvador, muy buenos días. Buenas tardes, Manoli. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien. ¿Y por la universidad qué tal? Pues muy bien. Aquí tenemos un poco de todo. Tenemos formación, tenemos exposiciones, tenemos cine, tenemos tenorio. Ahora que tanto se reivindica la recuperación del tradicional tenorio frente al dominante Halloween, pues también tenemos tenorio, tenemos fotografía. En fin, podemos ir repasando poco a poco, si te parece bien. Venga, pues estupendo. ¿Por dónde empezamos? ¿Por la Escuela de Música Moderna y de Jazz? Correcto. La podemos conectar, si te parece bien, con otras escuelas y otros programas formativos que tenemos ahora mismo abiertos a disposición de los ciudadanos a los que les interese. La Escuela de Música Moderna y Jazz es una de estas propuestas. Es una escuela con bastante una relación muy interesante de módulos y de programas que van desde talleres de iniciación a la guitarra, a la batería, a la batería musical, a la producción musical a través de, digamos, programas de ordenador. Y luego a la Escuela de Música Moderna y Jazz como tal, que es un programa de cinco meses que está centrado y dirigido en el profesionamiento, en el conocimiento de instrumentos musicales relacionados con la Escuela de Música Moderna y Jazz. También en esta línea de forma formativa tenemos abiertos plazos para la Escuela de Fotografía, que tiene este año 23 módulos repartidos en diferentes campus, campus de Cádiz, Jerez y Bahía de las Reziras. Y donde tenemos módulos meramente introductorios a módulos muy especializados que hablan de, por ejemplo, un taller de gestión del color, de la fotografía de viaje, un módulo que está teniendo una magnífica acogida. Hemos incluido este año módulos también dedicados, por ejemplo, a temas muy especializados como la fotografía de alimentos, con una sesión muy interesante en el restaurante El Faro. En fin, proyectos de fotolibros personales. Yo invito a aquellas personas a las que les pueda interesar esta propuesta y otras propuestas formativas que entren en selama.uca.es, que es nuestra página web dedicada a pormenorizar y a desgranar todos los contenidos relacionados con nuestras escuelas. La Escuela de Música Moderna y Jazz es una, la Escuela de Fotografía es otra. También tenemos la Escuela de Danza, Escuela de Flamenco, en definitiva, un paquete de programas formativos que creo que pueden interesar a aquellas personas que se sientan atraídas por estas áreas temáticas. Bueno, y también se clausura mañana precisamente una exposición fotográfica. Pues sí, la exposición fotográfica Jean Patriot de Oriol Segón, que cierra ya sus puertas mañana día 6 de noviembre y que las abre para otro nuevo proyecto fotográfico que tendrá lugar en esta sala de exposiciones que tenemos en el edificio Constitución 1812 de Cádiz, la Sala Cursala, y que despide a este autor, a Oriol Segón, y le da la bienvenida a Iñaki Domingo, un autor que va a proponernos un trabajo muy interesante que se llama Hacer Sangre, que él realizó con su propia familia, de ahí el título, y que intentaba un poco incorporar las aportaciones de personas, en este caso de su ambiente familiar, que no estaban familiarizados con la creación artística y en los que ellos veían, o en los que el autor veía un cierto potencial para trabajar. Esa conexión entre el fotógrafo ya experto y conocedor de la materia que maneja y la visión de alguien más neófito en el tema, donde estaban sus hermanos, padres, familiares, configura una propuesta muy interesante que va a estar expuesta en Cursala entre el día 10 de noviembre, concretamente el próximo lunes, y el día 8 de enero de 2015. Casi dos meses para que las personas que estén interesadas no solamente puedan asistir y ver la exposición, sino también hacerse eco del catálogo del fotolibro que ilustrará esta exposición de Ñaki Domingo, titulada Hacer Sangre. Bueno, pues de esa exposición vamos a pasar al cine, y por cierto, con una película, Cinema Alcance, muy premiada. Pues sí, esta película que nos visitan el campus Cinema Alcance, es un programa organizado por Universidad y Ayuntamiento de Cádiz, se llama Viva la Libertad, es una película italiana del director Roberto Andó, que tuvo varios premios, dos premios, David y Donatello, premio al mejor guión y premio al mejor actor secundario en el año 2012, y que trata un tema muy en boga, como es el ámbito del tema político, ¿no? Se produce una especie de labor de sustitución de un político por otro, un hermano por otro, eso genera un nivel de confusión importante, pero también genera una situación paradójica y curiosa, que es un poco el leitmotiv de la película. Viva la Libertad se proyectará en los multifines al Andaluz del Centro, en sesiones de 17, 19, 30 y 22 horas, el jueves 6, o sea mañana, con una entrada de 3,5 euros para el público en general, y 2,5 euros para la comunidad universitaria. ¿De qué va la película, Salvador? Pues es la película, como te estaba comentando, es una película que se centra en la figura de un importante líder, de un partido político de la oposición en Italia, que tras ser duramente criticado en un mitin, abandona sus compromisos políticos y se refugia en otro país, en Francia, y mientras que su ayudante, intentando salir del apuro, lo sustituye por un hermano gemelo. Este es un hermano, además, que es bipolar, que tiene determinadas dificultades, pero que resulta ser un experimento que en principio iba a parecer muy fallido, pero que se convierte en un acierto, porque el electorado vuelve a recuperar la confianza en el partido político de esta persona, de esta persona que se retira, gracias a la aparición de una persona que creen que es él, pero que realmente no es él. Un típico juego de enredos, muy clásico y muy utilizado en la historia de cine, pero muy conectado con no poca ironía política al mundo de los partidos políticos. En esta película del director Roberto Ando, muy premiada, como tú bien antes decías, en Italia, a través de dos premios, David y Donatello. Y ahora llega Don Juan, Don Juan, yo te imploro. El tenorio. El tenorio. Esto también es una tradición en nuestra programación cultural, porque se hace todos los años y se trata un poco de defender y de reivindicar esa tradición, pero desde un punto de vista renovado, un punto de vista que aporte algo distinto y que no se limite únicamente a una lectura, digamos, ortodoxa, de Don Juan Tenorio de Zorrillo. En esta ocasión se va a realizar una lectura dramatizada de la parodia de Don Juan Tenorio de Javier de Burgos, titulado El novio de Doña Inés, donde se trata el tenorio desde un punto de vista cómico y evidentemente modernizado. Esto va a estar coordinado por la actriz Carolina Serrano y un grupo de la Aula de Teatro de la Universidad de Cádiz, a partir de una idea original de la propia Carolina Serrano, y va a tener un reparto muy variado de personas que han colaborado durante estos últimos años con la Aula de Teatro. Se va a realizar en el edificio Constitución 1812 de Cádiz, antiguo Aula de la Bomba, aquí en el Paseo Carlos III, número 3, mañana, día 6 de noviembre, a partir de las 20, 30 horas. La asistencia es gratuita, pero lo más interesante o lo más seguro es que se pueda reservar la entrada en nuestra página web, celama.uca.es, para poder acceder con total libertad y sin ningún tipo de coste a esta lectura dramatizada de la parodia de don Juan Tenorio de Javier de Burgos. Pues ya lo saben, es mañana a las ocho y media en el edificio Constitución 1812, y ahora ya son 21 años, que se dice pronto, del concurso de iniciativas culturales. ¿En qué consiste, Salvador? Pues este concurso comenzó hace 21 años atendiendo diferentes campos de la creatividad cultural, desde el punto de vista de iniciativas, de proyectos, pero durante los años se ha ido perfilando y se ha ido quedando únicamente como un concurso de maquetas musicales, de proyectos musicales. Y es un concurso que va dirigido básicamente a la comunidad universitaria y con él se pretende fomentar la creatividad musical en una línea de trabajo muy conectados a la música popular contemporánea, al rock, al pop, al jazz, a la música tecno, al blues, al reggae, en fin, a diferentes modelos de la música popular contemporánea, que a través de proyectos individuales o colectivos quieran presentar sus proyectos, sus programas, sus canciones, a este concurso. Un concurso que, como tú bien dices, lleva ya 21 años celebrándose y cuyo plazo de inscripción se abre también mañana, día jueves 6 de noviembre. Es un concurso, perdón, repito, centrado únicamente en las personas que pertenezcan a la comunidad universitaria. Aunque si en el caso de que sea algún tipo de grupo en el que participen varias personas, basta con que sea una persona perteneciente a la comunidad universitaria para que se pueda presentar. O sea, no tienen que ser todas las personas del proyecto colectivo quienes pertenezcan a la comunidad universitaria. Vamos a tener un plazo amplio, casi más de un mes, hasta el 13 de diciembre, para que aquellas personas que estén interesadas puedan acceder a su convocatoria. La pueden encontrar en nuestra página web uca.es barra extensión y ahí hay un enlace para convocatoria y donde aparecen todas las bases detalladamente, el plazo, el premio. Estamos hablando de un premio de mil euros al proyecto que resulte ganador y ahí está, abierto como todos los años para intentar fomentar la creatividad musical en el seno de la comunidad universitaria. Bueno, y otro de los temas importantes y que hay que darse muchísima prisa porque precisamente pasado mañana, finalizo el plazo de inscripción, es a las reuniones maravillosas, reuniones literarias, con el profesor, el gran profesor José Antonio Hernández Guerrero. Pues sí, José Antonio es una institución dentro de las letras gavitanas y profesor de la Universidad de Cádiz, profesor de mérito y él es la persona que coordina todos los años con una inmensa dosis de cariño y de profesionalidad este Club de las Letras que tan buena aceptación tiene. El plazo acaba el próximo viernes 7 porque ya comienzan las reuniones que él va a celebrar en los diferentes campus y esta inscripción literaria está abierta en nuestra página web selama.a.es no solamente a los miembros de la comunidad universitaria sino para todo el mundo en general que sienta interés por el mundo de la creación literaria, por el mundo de la construcción digamos poética o literaria y que tenga también la posibilidad de conocer o de trabajar codo con codo con José Antonio Hernández que es una experiencia realmente positiva y muy pedagógica. Y única. Y única. Efectivamente. Porque no todos los profesores ni todos los catedráticos tienen la comunicación y la transmisión tan grande que tiene el profesor José Antonio Hernández Guerrero. Bueno, y ya para terminar en la exposición Cursala el lunes se inaugura una exposición. Pues sí, es lo que estábamos hablando antes cuando hablábamos del cierre de la exposición de Oriol Segón hablábamos de la inauguración de la Iñaki Domingo Es el Sangre que tendrá su apertura el próximo día el 10 de noviembre y estará disponible hasta el 8 de enero de 2015. A mí me gustaría, Manuel, aunque no aparece en la agenda cultural gaditana de la ciudad sí me gustaría reseñar que el lunes comienzan los cursos de invierno de la Universidad de Cádiz en Chiclana de la Frontera. Dos cursos que se van a celebrar en la propia ciudad de Chiclana uno centrado en un tema de carácter local que habla del centenario de la iglesia de San Juan Bautista y otro en torno al tema del city marketing de las ciudades creativas de las ciudades creadoras y cuyos plazos están abiertos todavía para aquellas personas que se puedan o que se quieran matricular. También hay un número de becas 10 becas por curso para no limitar el acceso a aquellas personas que no tengan unas condiciones económicas para abonar la matrícula. Entonces sería interesante recordar el comienzo de esta decimosexta edición de los cursos de invierno de la UCA en Chiclana de la Frontera con estos dos títulos. En el segundo centenario de la iglesia de San Juan Bautista que es el curso que comienza el lunes y Ciudades Creativas Ciudades Creadoras City Marketing que es el curso que comienza el miércoles. Pues queda dicho queda dicho e informado a todos nuestros amigos que nos están viendo y escuchando. También bueno felicitar a la universidad Eduardo González Maso ha sido nombrado presidente de todas las universidades andaluzas. Pues sí es una responsabilidad importante que nuestro rector tenga que digamos ostentar ahora este cargo y tenga que lidiar en un momento tan complicado para las universidades públicas con esta responsabilidad pero estoy seguro que ayudará bastante desde su parcela de rector como la de la Universidad de Aitana y tendrá un papel relevante que contribuya como decía antes a que las universidades públicas andaluzas y en general las universidades públicas de todo el país prosigan su trabajo al margen de los problemas que se han derivado de la crisis y que nos han afectado y que nos siguen afectando tanto. Pues Salvador háganle llegar nuestros mejores deseos a don Eduardo González Maso muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Estupendo gracias a vosotros adiós.